Descargo de responsabilidad, todos los personajes de The Danmachi y otros, son propios de su respectivo creador. Capítulo 10 Clank Clank, sonidos de espadas chocando se podían escuchar, esta semana de entrenamiento con Ice y Tiona, fue extremadamente complicado. No podía recordar cuantas veces había usado el modo Hysteria para recuperarme luego de ser dejado fuera de combate. Solo para volver a ser derrotado y destrozar mi cuerpo aún más. Tiona ocasionalmente iba a tiendas y traía toneladas de pociones curativas, y una que otra espada. Mis únicas armas eran la Daga Estia y Ushuakamaru. Fue informado que Welf estaba trabajando en la cuarta generación de su armadura Pionkichi MK4, le alegro saber que sus amigos se encontraban bien, y que Lili había vuelto con ellos. Y no solo eso, sino que ahora ella era oficialmente un miembro de la familia Estia. Clank Clank, sangre cubrió por completo la visión de Belle, otra vez, el efecto del modo Hysteria regreso. Ice ya estaba acostumbrada a esto. Aunque a Belle se le podía considerar alguien fuerte, esto era solo para los estándares de aventureros de tercera o segunda clase nivel 3. Pero para ella una aventurera de primera clase nivel 6, la fuerza de Belle no era más que enfrentarse a un niño. Pero todo eso cambiaba. Kaundo Bell caía en la inconsciencia, un impulso de poder carmesí rodeaba su cuerpo. Ella ya sabía de qué se trataba, Belle le comentó que era su primera y única habilidad. Modo Hysteria, ni siquiera él sabía cómo funcionaba, pero cuando la usa en su máximo potencial, es cuando su ira llega a puntos de quiebre emocional, o cuando se desmaya. Entonces sus recuerdos son borrosos, pero a cambio, usualmente el monstruo al que se enfrenta es derrotado. Ice se puso un poco más seria, en ese estado Belle ya no era un niño, su fuerza y velocidad se incrementaba, a un punto increíble, pero lo más resaltante era. Ice dio un poderoso corte con su espada sin filo, impactando de lleno en la costilla derecha de Belle. Este escupió sangre, ignorando el dolor, arremetió contra Ice con cinco cortes diagonales. Ice movió su cabeza de lado a lado evitando los ataques, rápidamente con una patada de giro, mandó a Belle a salir volando. Lo eso planeaba Belle dejó que el ataque impactara agarrando su pierda. Eso era lo que más impresionó a Ice. En ese estado, Belle dejaba de sentir dolor. Dando varios giros en el aire, estrelló a Ice contra el suelo. Usando un brazo, Ice evitó golpearse con el suelo, usando el otro dio un poderoso corte sin filo a la cabeza de Belle. Este salió volando hacia una Tiona, que regresaba con una bolsa de compras. Chicos ya regrese. Golpe, Tiona insertó un poderoso golpe en Belle, este escupió saliva y sangre. Y se impactó en el suelo. El aura abandonó el cuerpo de Belle. Tiona, destapó varias pociones y empezó a bañar el cuerpo de Belle en ellas. Esas pociones no eran exactamente baratas. Eran de la más alta calidad, pero para una aventurera de primera clase esto, no era nada. Te encuentras bien Argonauta Kun. La primera vez Tiona quedó impactada al ver el cuerpo de Belle cubierto de sangre, regañando un poco a Ice por excederse, pero luego de un tiempo, tal vez luego de la vez número 15. Dejó de importarle en lo más mínimo. El chico había mejorado mucho, demasiado de hecho, sus sentidos eran mucho más afilados que al inicio. Ella estaba segura que él tendría una mejora significativa cuando su diosa actualizara su estado. Bueno entonces, ya mañana es el día no. Las negociaciones no habían ido del todo bien. Asedio, fue el juego que se decidió. Solo miembros de la familia podían participar en él, o algún aventurero que no sea de alguna familia de horario. Sino que venga del exterior. Estas reglas estaban claramente hechas para que la familia Estia tuviera desventaja. O eso se creía. Belle tenía que partir hoy, el castillo que Asediaria se encontraba fuera de horario. El viaje demoraría una día. Así que esta fue la última sesión de entrenamiento. Gracias a Isazan, Tionazan. Les debía mucho a esas dos, desperdiciaron su valioso en alguien como él. Belle solamente podía agachar la cabeza, mostrando todo su agradecimiento con una gran sonrisa. Ais, miró a Belle a los ojos. Ve y vence en este juego de guerra Belle. Así es Argonauta, con grito Tion a demuestrarles el poder de ser entrenado por dos aventureras de primera clase. Con una gotita en mi cabeza asentí vigorosamente. Gracias. El carruaje en el que me encontraba empezó a andar. Así que es por eso que te interesaste en el Ais. Dijo Tion a su costado. Ais asintió con la cabeza. Me pregunto, ¿qué tan fuerte se habrá vuelto? Belle había peleado toda la semana con sus estados sin actualizar, y la mejora había sido sorprendente. Ella esperaba ansiosa los resultados. Nuestro carruaje también ha llegado a Ais. Dijo eso mientras un carruaje aparecía delante suyo, volvamos para ver el juego de Argonauta Kun. Yo me uniré, dijo Mikoto mirando a los ojos a Estia. Le debo mucho al Veldono, y prometí que lo ayudaría sin importar qué. Creo que es el momento de cumplir mi promesa. Pero Mikoto-kun eso significa qué. Mikoto mostró un poco de tristeza, pero su determinación era evidente. Mirando a Takemikazuchi le dijo. Por favor Takemikazuchi-sanma, permítame ayudar a Veldono. Dijo eso dándole una mirada determinada a Takemikazuchi. Ella daría todo por el chico peli blanco, porque ella confiaba en él, porque ella quería verlo victorioso, aunque su aporte fuera mínimo, ella simplemente no podía quedarse de brazos cruzados viendo como Veldon peleaba, arriesgándolo todo. Takemikazuchi, se acercó a Mikoto agarrándola de la mano le dijo. Siempre tendrás aquí una familia, no te olvides. De esta manera la familia Estia había ganado otro miembro. Entendido Welf, si es tu decisión. Welf miró fijamente a su diosa Hephaesto. Sí, quiero ayudar a Veld, quiero verlo crecer. Así que por favor, con algo de dolor en su corazón, permíteme, salir de la familia Hephaesto. Con estas palabras, otro miembro más se unió a la familia Estia. Familia Estia, rango F, tipo exploración. Miembros. Veldcranel aventurero de tercera clase, nivel 2. Welfkroso aventurero de tercera clase, nivel 2. Yamato Mikoto, aventurera de clase baja, nivel 1. Liliruka aventurera de clase baja, apoyo, nivel 1. Estamos a solo unos segundos del mediodía, a los dioses se les permitió usar un poco de su poder. Creando unos espejos donde se podía ver el juego de guerra en alta definición. Las apuestas no se hicieron esperar, 30 mil a la familia Apolo, 20 mil a la familia Apolo, 70 mil a la familia Apolo. Todos las personas en la señora de la abundancia apostar van por la familia Apolo, era algo obvio, dijo uno. Nadie apostaría por una familia como la familia Estia, aun con todo y el pequeño Novato, no tiene posibilidades de. 500 mil a la familia Estia. Ueeh, en serio, el bar se alarmó cuando un hombre de contextura gruesa apostó por Bel. Espera porque hiciste eso, pensé que odiabas al pequeño Novato, digo intentaste matarlo en el 18avo piso. El hombre los miró y respondió. Eso es el pasado, además, estas son apuestas. Recordando lo ocurrido ese día. Su convicción solo se afirmó más. Él ganará esta guerra. Estoy seguro. Entonces todos están listos. Asintieron todos los que se encontraban rodeando la mesa. Bien Belkun acompañabe, dijo Estia a su niño. Es hora de ver cuál ha sido tu mejora, también ustedes Welf-kun, Mikoto-kun, Lili, vengan conmigo. Necesito que estén lo más fuerte posible para que ayuden a Belkun, sí. Entendido, Estia-sama dijeron todos al unísono. Todos querían ayudar al chico, en todo lo que pudieran. Entonces Belkun, vas primero. Belcran el nivel 2, Estado, Fuerza SSSS 1248, Resistencia SSSS 1180, Destreza SSSS 1295, Agilidad SSSS 1398, Magia SSSS 1180, para un total de 6301 puntos, Habilidad Universal, 12941 puntos, Magia. Firevolt, Habilidades, Modo Hysteria, Argonauta. Increíble Bel, tienes una habilidad SSSS. Eh, en serio Kami-sama. La boca de Mikoto y Welf cayó al suelo, eso era posible, de verdad era posible desarrollar una habilidad SSSS, que tan terrible fue el entrenamiento al que se sometió en esta semana. Sigues tu Welf-kun, Mikoto-kun. Así. Ambos asintieron. Welf-kroso nivel 2. Fuerza H, 102, Resistencia primero, 22, Destreza y 45, Agilidad primero, 25, Magia y, 80 para un total de 274 puntos, Habilidad Universal, 3636 puntos, Magia Willowisp. Habilidades, Sangre de Kroso, Habilidad de Desarrollo, Herero. Yamato Mikoto, Yamato Mikoto, Nivel 1. Fuerza C, 680, Resistencia C, 620, Destreza C, 640, Agilidad, C, 685, Magia de 540, para un total de 3165 puntos. Magia, Futsu no Mitama. Habilidades, Yatano Kuro Garasu, Yatano Siro Garasu. Habilidades de Desarrollo, Resistencia Anormal. Entonces empecemos. Una silueta, una silueta caminaba tranquilamente hacia el castillo antes habitado por bandidos. Los dioses y espectadores, empezaron a emocionarse, ¿quién era esa elfa de cabello dorado y ojos azules, que porta, no, no puede ser dijo uno de los espectadores. Espadas Kroso gritó uno de ellos. Que es solo una, entonces no tendremos problemas, la familia Esti es muy débil, empezaron a exclamar, tres hombres salieron fuera del castillo con la intención de someter al instruzo perro. Explosión, el campo de energía mágica que protegía en castillo, empezó a destruirse, al sentir el impacto de las espadas Kroso, explosión, un segundo impacto, explosión, un tercer impacto, el campo de energía cayó, cuarto impacto, explosión, quinto impacto, las murallas empezaron a caer. El asedio había comenzado. Firebolt, el grupo de magos fue mandado a volar tras el ataque de Bell. Maldiciones el pequeño novato gritó uno de ellos, no dejen que. Corte, 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 golpe. Varios aventureros de nivel 1 fueron mandados a volar. La diferencia de fuerza era evidente, pánico y terror invadió el castillo, el pequeño novato había entrado y detrás de él una chica empezó a recitar su magia. Que respetuosamente te hablo, detengan la que no termine. La cabeza del hombre de estampo contra el suelo, debido a una patada de Bell, mi dios de la guerra que puede atravesar cualquier cosa, guiarme desde el cielo precioso. Explosión, las espadas Kroso cayeron al suelo tras su último ataque, Ryud desenfundó su espada y junto a Bell protegió a Mikoto de los cientos de aventureros nivel 1 y 2. Dale a mi pequeño cuerpo el poder divino de tu gran cuerpo. Rescátenlos a la luz de la purificación, espada del aplastante mal. Firebolt, un rayo de fuego desarmo otro grupo de magos. La magia no funciona, y tampoco las flechas, ante el abrumador poder de su enemigo, los aventureros de tercera clase, no sabían qué hacer. Barre la espada de la supresión, espada sagrada de la conquista. Llega aquí ahora por mi orden punto que alguien la detenga grito un hombre, siendo cortado por Ryu al instante. Desciende del cielo, domina la tierra, Shinbuto Usei. Futsunomitama. El recuerdo de cierto lobo, haciendo un cántico mientras se cubría de sus ataques vino a la mente, a pesar de que el hombre lobo lo hizo en voz, baja él aún podía escucharlo. Así que esto era. Canto concurrente. La zona empezó a resquebrajarse, el suelo departió y los cuerpos de decenas de personas cayeron al suelo inmóviles, este era el poder que consiguió contener a un goliad negro debilitado. Beldejo a Ryu-san la tarea de proteger a Mikoto-san. Saliendo a gran velocidad iba hacia su objetivo. La razón de su duro entrenamiento. La razón de su sudor y sangre derramada. La razón de su tiempo con Aisy-tiona. Jacinto, se encontraba sentado esperando el informe de los hombres a su mando. Jacinto-sama tiene que salir de aquí. Hum, Jacinto miró sorprendido a la siempre callada Cassandra. Dame igual. Tengo un mal presentimiento. Explícate dijo Jacinto. Eh, esto, tuve un sueño, usted tiene que irse. El público empezó a agitarse viendo como el chico peliblanco empezó a brillar en un intenso brillo blanco, esquivando las oscilaciones de un aventurero hombre lobo, este osciló su pierna destrozando el cráneo de este. En la sede de la familia Loki, la amazona Tiona festejaba, por cada aventurero de la familia Apolo que era derrotado. ¿Viste eso Aisy? El chico se ha vuelto muy fuerte. Aisy se sintió con su mirada fija en el chico peliblanco. Toda la familia Loki estaba viendo expectante el juego de guerra. Ah, cierto hombre lobo, se levantó, se sucilla y se fue. Uvete no te quedaras a ver el final. No hace falta, ya me puedo imaginar como terminara. Vete lo sabía bien, la familia Apolo, elige a mal a su enemigo, podrían haberse metido con cualquier familia de rango F, pero no con esta. En esta había un aventuro irregular, alguien que no seguía las normas de la lógica, alguien que rompía con cualquier esquema planteado por la sociedad de aventureros. Un aventurero capaz de llegar al SSSS en sus habilidades, ese chico estaba destinado a ser alguien grande y él lo entendía, los dioses le sonrieron al chico. Él lo tenía fácil. Ese chico es fuerte. Esta exclamación sorprendió a todos en la habitación. Los fuertes no pierden contra los débiles, él no perderá, contra la familia Apolo. Por primera vez, ahí se estuvo de acuerdo con la lógica de Vete. El chico era fuerte. Todo estaba yendo de acuerdo al plan, Bel entraría por esa puerta, y sería atacado por él y un grupo selecto de aventureros de su familia. Los 10 más fuertes estaban aquí, y con el mismo serían 11, incluso para ese chico peliblanco que tenía un poder bastante irregular para un nivel 2, sería imposible derrotarlos a todos. Esto estaba ganando entonces porque, porque quería hacerle caso a las palabras de Cassandra. Ah, la chica de cabello largo empezó a gemir, su llanto era molesto, un rayo. Bel siguió moviendo a gran velocidad, siguiendo las instrucciones de Lily, avanzó subiendo unas escaleras, sus ojos rojos se fijaron en la cima de la escalera y luego en los puntos destellantes ubicados en su puño, sonidos de campana sonaban en el aire. Casinto exhaló lentamente por su nariz, su voz estaba mezclada con sarcasmo, mirando cada una de las ventanas, miro a la chica arrodillada delante suyo, el cielo es azul claro, con nubes blancas aire allá, y me estás diciendo que caerá un rayo, sin ningún intento de tormenta en el horizonte, Casinto no podía hacer más que reír, ante la estupidez de la chica. Sin embargo Cassandra, replicó. No caerá, sujetando su pálido rostro entre sus manos, Casandra hizo contacto visual con el hombre y susurró. El rayo se elevara. Terror, un escalofrío recorrió el cuerpo de Jacinto. Todos los nervios de su cuerpo le decían que corra, en su mente se formó la imagen del chico peliblanco lanzando rayos de fuego de su mano hacia grupos de magos. Recordando que debajo de él había una escalera. Bell miró directamente la cima de la escalera. Revisen, dijo Jacinto. Escuchando pasos acelerados de alguien intentando bajar Bell extendió su mano hacia el cielo, como si estuviera intentando agarrar el sol, carga completa, un minuto, argonauta, una incesante luz blanca se reunió en su palma y al instante una voz. Firebolt un infierno blanco de electricidad estalló, Cassandra se acercó hacia Jacinto, el cuerpo de Dapne empezó a temblar, junto con todo el edificio. Jacinto fue empujado por la ventana cayendo en unos arbustos. Explosión, todo el edificio fue demolido al instante, no quedó nada de él. Jacinto abrió los ojos como plato era esto real. Giro, golpe. Una patada se incrustó en su pecho, cuando éste intentaba ponerse de pie. Jacinto contra el pequeño novato. Las personas que antes estaban gritando eufóricas por el tremendo ataque de Bell, ahora tenían la mirada fija en el combate más esperado por todos. Jacinto, el hijo predilecto del sol. Contra Bell Cranel, el pequeño novato. Jacinto fue mandado a volar varios metros atrás. Bell tenía en sus brazos, tanto a Dapne como a Cassandra, dejándolas en el suelo. Les dijo, se los dije no. Yo las salvaré. La espalda de Bell cubrió la vista de Dapne que abrió los ojos con admiración. Aún tienes que derrotar a Jacinto crees que podrás dijo Dapne con una ligera sonrisa. Ella tenía las esperanzas de que él dije a que sí, que él dijera que ganaría, que él le dijera de nuevo que la salvaría. Sí, lo derrotaré, y las salvaré. Bell tuvo un impulso de velocidad, tomando con la guardia baja a un Jacinto adolorido, dio dos patadas de giro invertidas en la cabeza de éste. Botando sangre, rápidamente tocó el suelo, dando una patada alta, el cuerpo de Jacinto fue mandado a volar. Golpeando el suelo con su brazo izquierdo, Bell salió disparado a la altura de Jacinto, prosigió dándose espadas rápidas en el pecho de Jacinto mandándolo a volar. Firebolt, Bell usó su magia de activación rápida para impulsarse por encía de Jacinto, girando como un trompo en el aire, y ganando cada vez más y más fuerza, grito. Firebolt, lanzando un Firebolt por encima de él. Su velocidad y la fuerza de su patada, se incrementaron a niveles impropios incluso para él. El golpe fue tal que Jacinto fue mandado a una velocidad incalculable hacia el frío pavimento. Al mínimo contacto se creó un pequeño cráter y el suelo se resquebrajo, dejando varias grietas. Todo el público quedó impactado, este era el nivel que había alcanzado Bell luego de entrenar con Ice. Un nivel que ni siquiera un aventurero de nivel 3 a finales de camino, podía seguir. Como para remarcar que esto aún no terminaba, Bell dio un giro en el aire cayendo con toda su fuerza y peso sobre Jacinto, colocando ambas piernas en su abdomen. Las costillas de este se terminaron de destrozar, Jacinto ya estaba inconsciente, no había razón para continuar, Bell se alzó victorioso, sobre el cuerpo de Jacinto. Ovaciones y aplausos resonaron por toda la zona, Bell miró a los ojos a Daphne y a Cassandra dando una gran sonrisa. Él había completado su tarea. Él las había salvado. Él por fin había conseguido algo por sí mismo. Él por fin derrotó a alguien poderoso por su propia cuenta, sin usar el modo histeria. Yo gané dijo Bell, pero a pesar de que ganó, algo faltaba, la emoción de la batalla, es que era muy superior a su oponente, no, no era eso. Él pudo notar que Jacinto no puso la menor resistencia a sus ataques, mirando de reojo a Jacinto dijo. Si tan solo tu poder fuera parecido al de Ice hubiéramos tenido un buen combate. Bueno, empecemos brindado. Ukami-sama porque estamos brindando. Luego de ganar el juego de guerra, nuestra familia, obtuvo todo lo que le pertenecía a Apolo, y eso incluye su mansión y riqueza. Por ganar el juego de guerra dijo Estia. Creí que era por nueva casa dijo Elf con algo de duda. Todo vale insinuo Estia. Pero hay algo especial no, dijo Estó mirando a Bell, Mikoto sonrió y miró a Bell algo sonrojada, Lili también miró a Bell con felicidad. Elf suspiró y agarró el chico del hombro, con una gran sonrisa. Huyó, dijo Bell. Bell-kun, felicidades, por llegar a nivel 3. Bell-cranel aventurero de tercera clase, nivel 3, fuerza primero, cero, resistencia y, cero, destreza primero, cero, agilidad y, cero, magia primero, cero para un total de cero para un total de cero puntos. Habilidad universal, agregando los mil puntos de subir de nivel, 13,941. Habilidad deseo inquebrantable, argonauta, modo histeria. Habilidades de desarrollo. En este apartado tuve que decidir entre resistencia anormal, escapo, o corazón carmesí. Esta es última fue la que más me llamó la atención. Kami-sama no sabía de qué trataba. Era como la vez que elegí modo histeria. Me quedaré con esa Kami-sama. Le dije, aún no sé cómo funciona la habilidad, pero yendo al calabozo, probablemente lo sepa. Aplausos mis compañeros, aplaudieron mi logro de alcanzar el nivel 3 luego de un mes de alcanzar el nivel 2. Ruido aún, mi oído mejorado pudo escuchar alguna especie de pelea entre dos mujeres. Vuelvo en un momento grite, saliendo del comedor. Ya afuera de la masión Apolo, que ahora pertenecía a la familia Estia, pude ver a dos chicas una intentaba llevarse a la otra, mientras ésta se aferraba a la reja de acero. Extrañarán su hogar, se preguntó a sí mismo Bel, gracias a su estado mejorado aún con la distancia pudo verlas bien, eran Cassandra y Daphne. ¿Esto qué está pasando? pregunto con algo de duda. Bel Kun, dijo Daphne, como verás esta chica dice que dejo su almohada. Uh, ¿tienes idea de dónde está? pregunte, no, no recuerdo, pero mi sueño. No sigas con esas tonterías dijo Daphne. Eh, pero créeme de verdad está aquí. Uh, voy a ir a buscarla. Eh, no tienes que molestarte Bel Kun. No insisto, está aquí verdad, dije mirando a Cassandra. Ella asintió vigorosamente. Luego de unos minutos regrese, estaba metida entre unos pilares dije. Entregándole su almohada a Cassandra. Me creíste, dijo Cassandra, agarrando de la manga a su amiga, le susurró algo en el oído. Bel afiló sus sentidos escuchando lo que decía Cassandra. Mañana, fue todo lo que escucho. ¿Estás segura? Bien, Bel Kun, parece que volveremos mañana. Uh, mañana pregunte. Eh, es que no lo sabes, Daphne me miró con algo de intriga en sus ojos. Kamisama, ¿por qué no me lo dijiste? Kamisama estaba estrecruzando las piernas con montañas de papel a su alrededor. No puedo creer que reclutemos, grite. Tras el juego de guerra nuestra reputación es increíble. Increíble era poco, una multitud inmensa de personas estaba delante de nuestra mansión, eran por lo menos cuatro veces más que los aventureros de la familia Apolo. Se dividían entre amazonas, elfos, enanos, incluso aventureros que venían fuera de horario, así de lejos iba nuestra reputación. Sin poder detenerlos mis brazos saltaron hacia el cielo, en emoción. Esto es increíble Kamisama, grite. Primero quiero agradecerles, sé que tienen muy buen gusto por elegir mi familia. Entre la multitud pude notar a Cassandra y Daphne. Estaba seguro que ellas se unirían a mi familia, eran aventureras fuertes, estaba feliz por esto, hasta que... Estia-Sama, una Mikoto en ropa de baño salió desilzándose por la entrada. Mi, Mikoto-kun, ¿qué ocurre? Estia-Sama, el tumulto de gente empezó a murmurar, y algunos hombres a tener hemorragías nasales. Dígame qué es esto Estia-Sama. Mikoto le dio una hoja de papel a Kamisama. Y esta la leyó en voz alta. Deudate de 200 millones de Barisu. Un frío viento pasó por la zona, helando mis esperanzas de conseguir nuevos miembros. Peé, pero solo son 200 millones de Barisu, el que aún quiera unirse a mi familia quédese. Gritó Estia. Todos las personas se fueron, no quedó ni un alma a la vista. Supongo que era obvio que algo así pasaría, me dije a mí mismo. Al final seguiremos siendo solo nosotros. Am disculpe, Estia-Sama, una chica peliroja gritó desde abajo. Eso significa que ya somos parte de su familia, la sorpresa inundó mi rostro, de verdad alguien se había quedado. ¿Quién, a quién le pertenecía esta voz? Dapne-Sandige para mis adentros. Rápidamente, me acerqué y les dije, eh, esperen están seguras, tenemos una deuda de 200 millones de Barisu sabes. Dije, no quería que ellas se vieran perjudicadas, tal vez no habían escuchado la cifra correctamente. Así que la volví a repetir. ¿Y eso qué tiene? Dijo Dapne con una vigorosa sonrisa. Después de lo que hiciste por nosotras, creo que lo mínimo que podemos hacer es ayudarte a pagar tu deuda, ¿no lo crees Belcún? Dijo Dapne con un ligero sonrojo en su rostro solo opacado por su gran sonrisa, mi cara se puso como un tomate, la chica delante de mí era hermosa y estaba dispuesta a ayudarnos, mi corazón se calentó ante la muestra de afecto, le respondí con mi sonrisa propia. Peligrosa, dijo Lily al costado de Welf. Sosteniendo un bolígrafo y un cuaderno. Al parecer había estado, escribiendo una especie de lista negra, sobre quienes debían entrar y quienes no. Allá parecían más que otra cosa, nombres de amazonas y elfas rubias de ojos azules. Pero en hoja solo para ella, se encontraba el nombre Pelirojas con lindas sonrisas. Un pensamiento similar pasó por la cabeza de Estia, pero ante la sonrisa de felicidad de su primer niño, ella no pudo simplemente imponer sus pensamientos. Bien entonces bienvenidas a la familia Estia. Dijo Estia con una gotita cayendo de su frente, pero con una pequeña sonrisa en sus labios. Entonces es oficial, ahora mi familia tenía dos miembros nuevos, a pesar de nuestra gran deuda, ellas se quedaron. De hecho debido a que se mantuvieron de play. Muchos de los aventureros que vinieron, empezaron a dudar sobre la deuda, diciendo que era una falsificación, una mentira, una especie de prueba para elegir miembros. Y que solo ellas dos, aventureras de tercera clase, Cassandra, y Daphne, habían conseguido notar. Poco después, volvieron a ver si había suerte y podían ser reclutados, pero Kami-sama simplemente los espanto. Gremio de aventureros. Increíble es él, es el pequeño novato. Él llegó a nivel 3 en menos de un mes. Es el del juego de guerra. El que derrotó a Jacinto, y desintegró la familia Polo. Murmullos se pudieron escucha por cada paso, quedaba acercándome lentamente a Eina-san. Tenía cosas que que preguntarle, además quería su opinión, sobre un tema en concreto. Eina-san. Obel Kun, por fin viniste a visitarme, ya casi nunca apareces por el gremio, dijo Eina con un tono de regaño, si va a ser así, tendré que darte clases intensivas, dijo Eina señalándome con su dedo, y con una expresión seria en su rostro. Q, ¿qué más?, dije. Las clases de Eina-san, eran muy útiles, pero a su vez eran, extremadamente cansadas. Casi un día entero de repasar, los nombres y habilidades de Yos Monstruos, agotaría a cualquiera. Entonces Bel Kun. Sí, sí Eina-san, pero antes de eso, quería preguntarse sobre algo. Uh, viedo miseria mirada en mi rostro, Eina, abrió su boca. ¿Sobre qué se trata Bel Kun? ¿Has odio alguna vez, sobre una habilidad de desarrollo, llamada? Corazón carmesí. Tendremos que contratar sirvientes. Luego de hablar con Eina-san, mis dudas se confirmaron, esta era otra habilidad no documentada, sin duda fue la mejor elección. ¿Qué opinas Bel Kun? Uh, este me miro y pregunto. ¿Sobre qué estaban hablando? Dije con una gotita cayendo de mi frente. ¿Crees que sería buena idea contratar personal, Bel Sama? Usirvientes, dije en voz baja. Mi mente empezó a divagar. Me encontraba sentado en un suave sillón de terciopelo color rojo, cuando varias chicas de diferentes razas, vestidas como Ryusano se alzan. Se me acercaron con diferentes frutas y bebidas, Bel Sama, por favor aquí. Dijo una de ellas. Bel Sama Tommy. Dijo otra mostrando algo de su escote. Sin duda era el paraíso para los deseos carnales de Bel. Impensable, mis fantasías fueron cortadas. Por la voz de Lily y Kami Sama. Uh, porque pregunte, aun con un ligero sonrojo, y una sonrisa tonte en el rostro. Traje de Might. Cassandra se encontraba, vistiendo lo que parecía ser una réplica, del traje de Ryusan. Uh, porque, pregunte a Kami Sama. Necesitamos una sirviente, no. Dijo Estia. Cassandra Kun se ofreció, amablemente a ser nuestra sirviente. Esto es algo humillante. Sus ojos se quedaron abiertos fijos en la chica peliroja frente suyo. Como las nuevas tienen que ayudar, ¿qué mejor forma que manteniendo nuestro hogar? Dijo Estia con una gran sonrisa. Humillante, esto era maldita mente humillante. De alguna manera, Estia, fue capaz de obligar a Daphne a usar un traje de Maid. Son rojo, las mejillas de Bel explotaron en un color rojo, viendo a las hermosas chicas en frente de él. Sin duda, esto era incluso mejor que su fantasía. Oye Lili Cuaje. Dijo Wolf, al lado de Lili. No decías que ella era peligrosa, entonces ¿por qué? Lili miró con una pequeña lagrimita, todo es por nuestra falta de dinero, dijo. Además si ocurre algo, lo mejor sería, que fuera con una mujer que conozcamos. Dijo Lili, con una mirada, de disgusto en su rostro. Así por esto, estaba tan emocionada Mikoto-san. Bel entró al baño que fue construido por petición de Mikoto, un baño estilo oriental. Oh, está mejor de lo que espere, dijo Wolf. Pero creo que se excedió un poco, replicó. Sí, tal vez pero ahora podremos disfrutarlo, no es verdad. Dije con un rostro algo apenado. Wolf me miró detenidamente, ambos nos encontrábamos completamente desnudos. Oh Bel, tu cuerpo está bastante bien definido, dijo. Ya tienes incluso músculo de aventurero. Uh, mire con un poco de detenimiento mi cuerpo. Era verdad, a pesar de que mi cuerpo aún era extremadamente delgado, se podía notar que mis brazos y abdomen estaban firmemente, moldeados. Tal como lo estaría los de un atleta. Lo mismo ocurría con mis piernas, no eran músculos ganados en un gimnasio, o entrenando con pesas. Estos eran músculos de batalla, firmemente entrenados, de recibir los golpes de Ice y Tionazan. Sonreí un poco. Wolf y yo entramos a la bañera. Sí, sí una diosa intentó callar a su niña. Toda diosa merece espiar diciendo esto, pegó su oreja a la pared que separaba ambos cuartos de baño. Wolf gracias por unirte a la familia Estia. Uah que viene eso Bel. Nada, es solo que, quería agradecerte. También a Mikoto-san, Lily, Daphne-san, y Cassandra-san. Soy muy feliz. Vivir en la misma casa con todos, puede llegar a ser algo extraño, no pensé que llegaríamos a esto, cuando nos conocimos. Ustedes me han ayudado tanto, que ya no sabría decirte si soy merecedor, de estar con ustedes. Bel abrió su corazón, todo lo que decía no era nada más que sus puros sentimientos. Gracias por estar, conmigo y no abandonarme. Gracias, por venir a rescatarme. Gracias, por hablarme y por estar conmigo. Gracias, por unirse a mi familia. Los ojos de Bel soltaron unas pequeñas lágrimas. A Mikoto-san la conocí cuando, llevo un grupo de monstruos, hacia mi Jiryu-san. Wolf soltó una pequeña risa. Pero después me salvó muchas veces. Ella se quedó con nosotros. No se fue como el resto de sus compañeros. Ella dio media vuelta, y vino corriendo hacia nosotros. De verdad le estoy muy agradecido, por quedarse. Dejo su familia para Universo nos y ayudar en el juego de guerra. Soy incapaz de agradecerle lo suficiente. Un rubor apareció en los costados de Mikoto, junto con una pequeña sonrisa. Lily, me enseñó muchas cosas que no sabía. Daphne-san, eligió nuestra familia, a pesar de los problemas que vendrían con ella. De verdad. A pesar de que no puedo darles nada a cambio. Ellas se quedaron conmigo. Gracias. De verdad muchas gracias.